Hola, y bienvenidos a este nuevo video. Muchas personas me escriben para decirme que no tienen tiempo para aprender inglés. Si piensan que no tienen tiempo para aprender inglés, este canal de YouTube es para ustedes. Nuestros videos están hechos para quienes no tienen tiempo. Dejen que el video se reproduzca mientras conducen, mientras hacen las tareas del hogar, o cualquier otra cosa. Pueden hacer lo mismo con todos nuestros videos. Si hacen esto cada día, les garantizo que verán los resultados después de solo tres meses. Si ven el video una vez, la próxima vez solo necesitan escucharlo. Escúchenlo tres veces, cuatro veces, seis veces. Esto les permitirá memorizar muchos más verbos y tener la pronunciación americana. En este video veremos más de 200 verbos de acción, con ejemplos de frases para entender mejor. Como siempre, hagan clic en el botón de Me Gusta y díganme en los comentarios qué les impide progresar en inglés. Y haré videos con soluciones para ustedes. Ahora comenzamos. Correr 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 rápido Correr rápido Saltar Saltar Largas distancias Leap Repeat Leap Leap Saltar Con fuerza Bound Repeat Bound Bound Saltar A pequeños brincos Hop Saltar, dar saltos cortos. Trotar. Galopar. Trotar, trotar como un caballo. Caminar. Arrastrarse. Crawl, repeat. Crawl, crawl. Escalar. Climb, repeat. Climb, climb. Columpiar. Swing, repeat. Swing, swing. Lanzar. Throw, repeat. Throw, throw. Atrapar. Catch, repeat. Catch, catch. Lanzar en béisbol. Pitch, repeat. Pitch, pitch. Golpear. Golpear. Hit, repeat. Hit, hit. Servir. Serve, repeat. Serve, serve. Coge una pelota al vuelo. Volley. Repeat. Volley. Volley. Golpear. Golpear. Repeat. Spike. Spike. Bloquear. Block. Repeat. Block. Block. Taclear. Tackle. Repeat. Tackle. Tackle. Passar. Pass. 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 Dribblar. Dribble. Repeat. Dribble. Dribble. Disparar. Shoot. Repeat. Shoot. Shoot. Anotar. Score. 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 Goal. Goal. Repeat. Goal. Goal. Atajar. Save. Repeat. Save. Save. Bucear. Goal. 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 Desafiar. Repeat. Competir. Correr en competición. Correr en competición. Ganar. Perder. Empatar. Defender. Defend. Repeat. Defend. Defend. Atacar. Atacar. Attack. Repeat. Attack. Attack. Contra-atacar. Counter-attack. Repeat. Counter-attack. Counter-attack. Ayudar. Assist. 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 Jugar. Play. Repeat. Play. Play. Participar. Participate. Repeat. Participate. Participate. Practicar. Practice. Repeat. T. Practice. Practice. Entrenar. Train. Repeat. Train. 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 Calentar. Calentar. Warm-up. Repeat. Warm-up. Warm-up. Estirar. Stretch. 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 Flexionar. Flex. 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 Ejercitar. Exercise. Repeat. Exercise. 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 Hacer ejercicio. Workout. Repeat. Workout. 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 Levantar. Lift. Repeat. Lift. 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 Empujar. Push. Repeat. Push. 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 Tirar. Pull. Repeat. Pull. Pull. Agacharse. Squat. Repeat. Squat. 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 Doblar. Bend. Repeat. Bend. Bend. Torcer. Twist. Repeat. Twist. Twist. Girar. Turn. Repeat. Turn. Turn. Rodar. Roll. Repeat. Roll. Roll. Repeat. Toth. Rotate. 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 Girar. Rápidamente. Repeat. Spin. Voltear Surfear Patinar Esquiar Hacer snowboard Andar en bicicleta Hacer senderismo Remar Nadar Flotar Deslizarse Glide Glide Pisar Tread Tread Patear Golpear Con el puño Luchar Lucha libre Agarrar Agarrar Box Box Pelear Fight Repeat Fight 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 Barrer Sweep Repeat Sweep 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 Quitar el polvo Dust Repeat Dust 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 Aspirar Vacuum Repeat Vacuum Vacuum Restregar Scrub Repeat Scrub Scrub Limpiar Con un paño Wipe Repeat Wipe 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 Polish Limpiar Clean Repeat Clean Clean Desinfectar Disinfect Repeat Disinfect Disinfect Enjuagar Rinse Repeat Rinse Rinse Sanitizar Sanitize Repeat Sanitize Sanitize Organizar Organize Repeat Organize Organize Clasificar Sort Repeat Sort Sort Organizar Arrange Repeat Arrange Arrange Doblar Fold Repeat Fold Fold Planchar Iron Repeat Arrange Arrange Colgar Hang Repeat Hang 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 Lavar Wash Repeat Wash 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 Secar Secar Repeat Dry 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 Remojar Soak Repeat Soak 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 Cepillar Brush Brush Repeat Brush 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 Desengrasar Desengrasar Degrees Repeat Degrees 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 Limpiar En profundidad Cleanse Repeat Cleanse 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 Vaciar Empty 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 Cargar Load Repeat Load 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 Separar Separate 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 Guardar Store Repeat Store 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 Ordenar Tidy 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 Despejar Declutter 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 Restregar Scour Scour Repeat Repeat Scour 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 Esterilizar Sterilize 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 Desodorizar Deodorize 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 Purificar Purify 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 Refrescar Freshen 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 Desatascar De-dunk 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 Quitar Remove Remove Repeat Remove 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 Exprimir Squeeze Repeat Squeeze 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 Guardar Stow Repeat Stow 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 Empacar Pack Repeat Repeat Pack 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 Desempacar Unpack Repeat Unpack 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 Descargar Unload Repeat Unload 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 Apilar Stack Repeat Stack 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 Agrupar Group Repeat Group 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 Colocar Place Repeat Place 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 Posicionar Position Repeat Position 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 Reciclar Reciclar Recycle 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 Reutilizar Reuse Repeat Reuse 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 Recolectar Collect Repeat Collect 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 Tirar a la basura Trash 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 Descartar Descart Repeat Descart 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 Arrojar Chuck Repeat Chuck Chuck Eliminar 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 Repeat Repeat Eliminate 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 Recolectar Recolectar Repeat Repeat Gather 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 Abastecer Stock Repeat Stock 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 Rellenar Refill Repeat Refill 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 Reabastecer Restock 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 Reemplazar Replace Repeat Repeat Replace 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 Recargar Reload Repeat Reload 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 Meter Tuck Tuck Repeat Tuck 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 Colocar En estantería Shelf Repeat Shelf 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 Organizar En gabinetes Cabinetize Repeat Cabinetize 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 Organizar En cajones Drawerize Repeat Repeat Drawerize 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 Relajarse Relax Relax Repeat Relax 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 Desenrollar Unwind 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 Descansar Lounge Repeat Lounge Relajarse Relajarse Coloquial Repeat Chill 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 Dormitar Nap Repeat Nap 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 Dormir Sleep Repeat Sleep 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 Soñar Soñar Repeat Dream 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 Ensoñar Daydream Repeat Daydream 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 Observar las estrellas Stargaze Repeat Stargaze 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 Picnic 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 Acampar Camp Camp Repeat Camp 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 Explorar Explore 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 Descubrir Discover Discover Repeat Discover 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 Vagar Wander 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 Viajar Travel Repeat Travel 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 Hacer un recorrido Tour Repeat Repeat Tour 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 Hacer turismo Sightsee Repeat Sightsee 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 Aventurar Adventure 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 Reír Laugh 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 Reírse Risa tonta Giggle 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 Reírse Entre diente Chuckle Repeat Chuckle 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 Acurrucarse Snuggle Repeat Snuggle 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 Abrazar Cuddle Repeat Cuddle 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 Abrazar Embrace Repeat Embrace 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 Dar un abrazo Hug Repeat Hug 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 Besar Kiss Repeat Kiss 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 Acariciar Caress 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 Sostener Hold Repeat Hold 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 Bailar Dance Repeat Dance 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 Balance Balance Sway Repeat Sway 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 Moverse al ritmo Groove Repeat Groove 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 Coquetear Flirt 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 Cortejar Woo Repeat Woo 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 Cortejar Court Repeat Court 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 Salir en una cita Date Repeat Repeat Date 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 Encantar Charm Repeat Charm 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 Seducir Seduce Repeat Seduce 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 Impresionar Impress Repeat Impress 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 Entretener Entertain Entertain Repeat Entertain 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 Deleitar Delight 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 Sorprender Surprise Repeat Repeat Surprise 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 Consentir Pamper 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 Malcriar Spoil Repeat Spoil 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 Cenar Dine 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 Festejar Feast Repeat Feast 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 Cocinar Cook Repeat Cook 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 Hornear Bake Repeat Bake 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 Crear Create Repeat Create 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 Construido a mano Craft Craft Repeat Craft 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 Hacer Make Repeat Make Repeat Make Make Construir Build Repeat Build 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 Escribir Write Repeat Repeat Write Write Componer Compose 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 Pintar Paint Paint Repeat Paint 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 Dibujar Draw Repeat Draw Draw Diseñar Design Repeat Design 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 Leer Read Repeat Read 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 Imaginar Imagine Repeat Imagine 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 Experiment 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 Masajear Masaje Pasaje Repeat Masaje Masaje Bañarse Bathe repeat, bathe, bathe, meditar, meditate, repeat, meditate, meditate, reflexionar, reflect, repeat, reflect, reflect, contemplar, contemplate, repeat, contemplate, contemplate, escribir en un diario, journal, repeat, journal, journal, fotografiar, photograph, repeat, photograph, photograph, capturar, capture, repeat, capture, capture, grabar, record, repeat, record, record, documentar, document, repeat, document, document, apreciar, cherish, repeat, cherish, 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 tesorar, treasure, repeat, treasure, treasure, recordar, remember, repeat, remember, remember, revisit, repeat, revisit, revisit, revisit.